Es oficial. Twitter se despide y da paso a X. El emblemático pájaro azul es ahora reemplazado por una X blanca sobre un fondo negro. Así lo anunció Elon Musk durante la madrugada del 23 de julio a través de su red social, con varios mensajes donde dice que el cambio se puede asociar al Art Deco, que le gusta la letra X y con una foto donde se puede ver el nuevo logo sobre la sede en San Francisco. Los usuarios notaron la actualización durante las primeras horas del 24 de julio y Linda Yacarino, la nueva directora ejecutiva, se refirió al cambio. Que se tenga una segunda oportunidad de causar otra impresión es algo excepcionalmente raro en la vida o en los negocios. Twitter causó una gran impresión y cambió la forma en que nos comunicamos. Ahora X irá más allá, transformando la plaza del pueblo global. Yacarino agregó que X estará orientada hacia la interactividad ilimitada, mezclando audio, video, mensajería y pagos virtuales, impulsados con inteligencia artificial. Twitter fue fundada en 2006 y desde entonces utilizó el pájaro azul como logo, un emblema que fue adquirido por 15 dólares según el sitio de diseño Creative Blog. En octubre de 2022, la compañía fue adquirida por Elon Musk, quien dio paso a despidos masivos, disputas internas y cambios técnicos. Los últimos meses han sido turbulentos en Twitter, pero no creo que una nueva marca resuelva algo. Pienso que el cambio de logo es completamente diferente. Ya sabes, no hay ningún animal lindo. Es un esquema de color diferente. Hace perder la credibilidad que Twitter ha acumulado durante los últimos 10 o 15 años. Credibilidad que será medida en la red con el surgimiento de nuevas plataformas de microblogging como Threads, propiedad de Meta Plataforms de Mark Zuckerberg, o Blue Sky, manejada por ex empleados de Twitter.